Tener un coche era al principio algo así como un símbolo de estatus. Luego en el tiempo pasó a convertirse en un bien de primera necesidad. Y ahora que casi todo el mundo tiene uno, se intenta que los coches más caros, más llamativos, más espectaculares, vuelvan a ser un bien codiciado. Para ello se recurre a publicidades tan potentes como estas. Tener un coche. 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 Gracias por ver el video.